El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, Y cae casa sobre casa. Si, pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú, ¿Los hijos de ustedes por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, Entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, Sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, Le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la actuación de Jesús en beneficio de las personas, Todos los evangelistas nos describen las distintas reacciones de las personas. Normalmente son de admiración, rechazo e incomprensión. En este pasaje de San Lucas, Nos describe la de admiración y la de rechazo. Las dos reacciones son normales. Ciertamente la más fácil es la de admiración. Pero el saber de dónde le viene esa fuerza para sanar es difícil de descubrir Y por tanto la otra también es comprensible. Sabemos que el poder y el conocimiento de las cosas Le hacen no descubrir de dónde le viene la fuerza y la razón por lo que lo hace. La respuesta de Jesús es contundente, no es Él. Es la fuerza de Dios puesta en Él. Es la necesidad de demostrar su misión como enviado de Dios Y hacer la voluntad y poner en práctica la voluntad del Padre. Liberar a las personas. Jesús trata de devolverles la dignidad e integrarles en la sociedad. Es el dedo de Dios el que Jesús quiere introducir en la sociedad, su cercanía y su presencia. De ahí la frase final Aquel que no está conmigo está contra mí. Es decir, se equivoca, desparrama. ¿Estamos con Jesús? ¿Dejamos que Él actúe en nosotros? ¿Actuamos nosotros en nombre de Jesús y con su fuerza y confianza? Un bendecido día para todos.